Señorías, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación, 25 votos a favor, ninguno en contra, nueve abstenciones. Señor Pujante, explicación de voto. Sí, muchas gracias, señor presidente. He votado abstención porque se trata de algo y que está ya previsto en el presupuesto de la…